TSM Ramos, filial de TSM Corporation, en Auburn Hills, Michigan, está ubicada en la ciudad de Ramos Arispe, Coahuila, México, a sólo tres horas al sur de Laredo, Texas y a siete horas del centro de México, lo que nos permite no sólo atender nuestros clientes en México, sino también a los de Estados Unidos. En TSM Corporation desde su fundación, en 1978, hemos crecido y extendido nuestro portafolio de productos y servicios para nuestros clientes en América, Europa y Asia Pacífico, colaborando con exigentes marcas y altos estándares de calidad mundial. Somos un equipo multidisciplinario con más de 25 años de experiencia en la industria automotriz, especializado en el maquinado y ensamble de precisión para componentes de motor, transmisión, suspensión y chasis. Nuestra experiencia nos permite desarrollar y gestionar toda la cadena de suministro desde la materia prima, estampado, forja y fundición de diferentes aleaciones metálicas, así como tratamientos superficiales y recubrimientos, pintura, cromo, entre otros, incluyendo tratamiento térmico. La experiencia e integridad técnica de nuestro equipo de manufactura, en conjunto con aplicaciones computacionales de alta ingeniería y generación de prototipos rápidos a escala, nos permite asegurar el desarrollo de productos y procesos con excelencia operativa. Nuestras líneas de producción están diseñadas utilizando los conceptos de manufactura de clase mundial, enfatizando la automatización y la manufactura 4.0, factor clave de la mejora continua y costos competitivos para nuestros clientes. Nuestros procesos han sido diseñados para reducir la variación utilizando dispositivos hidráulicos inteligentes y herramientas de precisión calibradas con equipos de tecnología de punta, que permiten que nuestros productos sean manufacturados bajo estándares de calidad y precisión, con procesos robustos y una habilidad de proceso superior a 1.67 Sigma. En TSM trabajamos continuamente, para proveer productos que alcancen o excedan las expectativas de nuestros clientes, utilizando la mejora continua y el entrenamiento como herramientas para reducir los errores y los defectos, manteniendo la seguridad de nuestros empleados y el medio ambiente como un enfoque prioritario. Nuestros estrictos controles de calidad, diseñados para que las piezas producidas en cada una de las celdas y estaciones de trabajo sean ejecutadas bajo inspecciones programadas de manera visual, con equipo de medición y en el laboratorio de metrología. En TSM, nuestro sistema de administración de la calidad está certificado bajo la norma ISO y ATF 16949 y por nuestros clientes, además de contar con la certificación marca Coahuila, lo que nos convierte en un proveedor altamente competitivo y confiable. En TSM, consideramos que la comunicación con los clientes es de vital importancia, por lo que nuestros sistemas de comunicación están enlazados a los de los clientes, lo que nos permite llevar un control de materiales e inventarios, desde su recibo hasta el embarque. TSM continúa hacia un crecimiento global y se mantiene como un ganador en la industria. Año con año, el crecimiento está basado en la visión y misión de la administración, empujando a conseguir una calidad de fabricación inigualable, proporcionando soluciones inteligentes y rentables para diseños de ingeniería complicados. Para lograrlo, forjamos asociaciones globales, adquirimos las últimas innovaciones y mantenemos una fuerza laboral altamente calificada. TSM ha construido una reputación para la excelencia, una reputación que nos conduce a un crecimiento sustentable y un futuro brillante. TSM Corporation and TSM Ramos, a full service manufacturer.